Hoy, el Partido de la Liberación Dominicana realizó la Asamblea Nacional de Candidatos Municipales que ya había anunciado. Esto es búsqueda de establecer los lineamientos de trabajo de cara a las elecciones del próximo mes. Allí, Gonzalo Castillo anunció que dispondrá de los recursos adquiridos para su campaña para apoyar a los candidatos municipales. Anobi Delgado está en directo desde la Casa Nacional del PLD con más detalles. Adelante, Anobi. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El pabellón de voleibol del Centro Olímpico sirvió de escenario para que el presidente de la República, Danilo Medina, y el candidato presidencial, Gonzalo Castillo, encabezaran junto a otros miembros del Comité Político la Asamblea Nacional de Candidatos Municipales, donde por más de una hora se trazaron los lineamientos de trabajos con miras a las próximas elecciones del mes de febrero. La mayoría de ustedes serán electos el 16 de febrero y en abril ocuparán su posición. Los compañeros los fines de semana están haciendo toque de bandera y están haciendo esfuerzo concentrado, que son actividades propias del Partido de la Liberación Dominicana de promoción de las candidaturas. El secretario de Comunicaciones del Partido Murado explicó que, entre otras cosas, Gonzalo Castillo dará más apoyo a los candidatos municipales. El trabajo de recaudación que la campaña Gonzalo 2020 está haciendo, gran parte de esos recursos se van a dirigir ahora a los compañeros candidatos y candidatas municipales. Los candidatos a alcaldes en las diferentes demarcaciones manifestaron lo productivo del encuentro. Trabajando en las calles y escuchando a cada uno de nuestros moradores y electores para poder darles respuesta siempre en el menor tiempo posible y que cada uno de ellos puedan sentirse seguros de que la mejor opción para ellos poderse sentir representados es con el Partido de la Liberación Dominicana. Al finalizar la actividad, los miembros del Comité Político se trasladaron a esta Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana a sostener otro encuentro con los enlaces municipales para ajustar todo lo abordado en la reunión anterior. Retorno al set de noticias, Telemicro.